y bueno muy bien de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta por qué gran información la que te vas a llevar compañero y entonces debido al vídeo anterior sobre el nuevo sistema de emparejamiento de pc pues existen dudas e inquietudes de mi comunidad y entonces vamos a resolver o tratar de resolver unas cuantas no lo primero que indican pues es lo siguiente aplica para de clasificatoria el emparejamiento de pc vamos a averiguarlo pero esto es obviamente por lo general para todos vamos a ver qué sucede aquí entonces pues también te invito a ver el vídeo anterior si no sabes de qué estamos hablando en este vídeo para que sigas la secuencia en todo caso tenemos esto vamos a probar más que todo qué sucede aquí porque no sabemos pero pues vaya vamos a darle ingresar a la partida recuerden que pues yo no soy un jugador de pc solamente estamos indagando averiguando para compartir la información como tiene que ser no de clasificatoria vamos a ver qué sucede pues la partida por lo general demora unos cuantos segundos en de clasificatoria pero no sé si va a emparejar de forma rápida algo raro ya a veces una que otra partida si demora más de un minuto y es por ello que cerramos eso y otra vez le damos a emparejar no pero hasta el momento siento un rango bajo en esta cuenta pues está demorando lo suyo vamos a esperar ok agarro recuerden que pues tengo la cuenta secundaria en el móvil y estás viendo en tu pantalla porque realmente yo no sé jugar en pc vamos a ver qué sucede lo que ya sabemos es que en pareja de forma normal con tus amigos de celular así estés jugando empecé en calculadora en lo que tú quieras tenemos esto vamos a ver pues no puedo poner algún emotivo familia pero bueno más que todo yo quiero ver si los otros jugadores también son de pc pero el detalle está como uno sabe si son jugadores de pc al momento de mirarlos estaría bueno que garena hubiera implementado una opción no aquí en un cuadrito algo que es de pc en la partida que se vea no porque nosotros no podemos averiguar eso por esta ronda realmente quiero que la ganen el otro equipo para verificar algo porque no sabemos si pues son de pc todos o cuáles son de pc aquí vamos a ver y pues vaya aquí está entre la duda no que sucede pues no sabemos realmente pero lo que sí aplica es que puedes jugar con tus amigos en las escuadras normales y te parecen todos no hay ningún problema aquí podemos visualizar obviamente que estás haciendo compañero bueno este se nota a la pc demasiado rápido para esos emotes y vaya vamos a ver aquí vamos vamos no sé qué estás haciendo vamos a ver el otro también a ver quiero quiero ver no este parece que es de móvil porque es un poco más lento no pero podemos comprobar ya que es están haciendo sus emotes tóxicos empecé y pues que te digo de igual forma me sirve para este vídeo para el experimento que estamos haciendo pues vamos a salirnos de esta ronda familia sabemos que esto nos quitan puntos y también pues no va pero dejémoslo ahí ahora tenemos otra pregunta en los comentarios si emparejo primero con mi celular y luego reconecto en mi pc qué es lo que pasa pues vamos a comprobar eso familia porque realmente no sabemos en estos momentos voy a ingresar en mi dispositivo móvil para tener la información vamos a ver aquí pues en todo caso vamos a ver venga vamos a conectarnos y aquí nos aparece en estos momentos un mensaje a ver perfecto ya estoy en mi dispositivo móvil en estos momentos normal pues voy a ingresar a escuadra para que vean que todo está correcto no me sale el loguito en estos momentos van a estar visualizando no aparece el loguito quiere decir que soy en móvil ok vamos a seguirnos y entonces voy a buscar una partida en clasificatoria vamos a ver qué sucede aquí clasificatoria de forma normal y le damos iniciar vamos a esperar un momento muy aparte del rango en que esté ok emparejo rápido en este dispositivo móvil vamos a ver igual forma en estos momentos en esta cuenta pues tengo un digamos un rango que no juego mucho en esta cuenta pero pues vaya igual forma hay gente aquí ok 50 vivos vamos a esperar un momento hasta que manifieste el mapa obviamente y pisar la tierra del mapa en estos momentos pues puro bochito y eso es lo clásico no aquí hay una persona normal aquí si puedo hacer mi emote perfecto solamente es cuestión de esperar familia pero vamos a descartar y obviamente compartirte lo que tienes que saber deja tu like por la información y también suscríbete al canal si eres nuevo por aquí pues importante información oficial y sin estar diciendo cosas que no son no vamos a ver vamos a aventarnos en cualquier lugar ya tengo pues el juego esperando en la pc ok nos aventamos y cuando estemos en la tierra ya automáticamente vamos a pasarnos a la pc y para ver lo que sucede no porque eso es lo que quiere averiguar la gente vamos a verlos aquí a ver qué sucede y ahora voy a emparejar en mi cuenta para ver si es posible no de la pc venga vamos a ver fracaso en entrar al juego 22 que nos dice aquí el sistema ha detectado una reconexión del emulador y ha finalizado y la ha finalizado por favor inicia sesión usando un dispositivo móvil e inténtalo nuevamente confirmar que pasó todavía me ha sacado de mi cuenta ya saben lo que pasa y yo sigo jugando en el móvil familia ustedes están escuchando y yo sigo en la partida quiere decir que el emulador pues ya no aplica ya tienes la respuesta compañero tú que me estás preguntando o las personitas que se estaban preguntando ya saben lo que pasa y también familia lo que me estaba faltando si tú eres jugador de pc y querías reconectar pues tienes que cerrar sesión obviamente tienes que salir del juego del dispositivo móvil para que ya no te salga este mensaje de error el sistema ha detectado una reconexión de emulador tienes que salirte en tu dispositivo móvil finalizar esa sesión para que puedas ingresar correctamente a la pc así que ya sabes y ahora también otra inquietud ya sabemos lo que pasa en el hotel royal en clasificatoria no aplica la reconexión pero pues vamos a ver si en de clasificatoria otras modalidades esto aplica vamos a ingresar pues en mi cuenta del dispositivo móvil vamos a hacer lo mismo familia un momento por favor paciencia mientras deja tu like por lo que estamos haciendo no al momento de ingresar pues nos aparece en reconexión en esos momentos va a aparecer aquí ok tu cuenta ha sido conectada perfecto voy a darle ok y vamos a ingresar pues en mi dispositivo tú vas a estar viendo lo que estoy haciendo en estos momentos tranquilo vamos a ver pues más detalles que sucede pues hasta el momento todo normal pues estamos aquí con el tiburón sin sano tenemos el rango de las personitas ok pues todavía no se sabe nada pero voy a comprar un arma algo rápido para ver perfecto comprar cuando esto empiece le voy a dar reconectar vamos ahora a la pc a ver qué sucede en la pc intentando reconectar y nos dice lo mismo familia error fracaso de entrar al juego bueno familia un video largo para entregarte toda la información como tiene que ser si tienes alguna duda curiosidad inquietud déjala en los comentarios vamos a estar resolviéndola también agregar si eres nuevo por aquí suscríbete al canal te invito es completamente gratis activa la campanita y también déjame un buen like comparte el vídeo en cualquier lugar que eso me ayuda mucho y nos estaremos viendo en un próximo vídeo ya un chao